¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No! 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 A κ, ¡Nos vio! ¡Ahhh! ¡No! 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 No lo�� ¡Au! ¡Bene! ¡No andaré aquí mismo! ¡No! ¡Oh, oh! ¡Au! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Ay, chá! ¡Uno! ¡Nos hablo! ¡Uno! ¡Una que! ¡Colero de en la noche! ¡Una que la la lleven! ¡Una que la lleven! ¡No! ¡Nas que no! ¡Nas que no! ¡No, no, no! ¡Nos hablo de en las calles! Back Meaning 放andaag ¡AH! ¡Genial de hecho! ¡EHH! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay! ¿Qué hago? ¿Qué que lo hago? ¡Oh, no! ¡Joder, que! ¡No, no, no, no! ¡Egnin! 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 ¡Oye! ¡Egnin! 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 ¡No! ¿Qué te acoló? voy a ir no 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 No, 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 no. oh no 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 Oh! ¡Dola, dola! ¡Ale! Esto no! ¡Uy! ¡Orlo! ¡Dake! ¡Oooooy! ¡No, no, no! ¿Nani? No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No, no, no, no! Dada dada, dada dada, dada dada, dada dada dada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ah wow ah 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 no oh 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 la de la de la de la... ¡No! ¡No! ¡Oooow! ¡Aoooooooooooow! Ay no... ¡No! ¡Oy no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Oh! ¡Onegan! ¡Oh! ¡No, no, no, no! Oh No, no, no Oh No, 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 no. Oh ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡No! ¡André bien! ¡Oh! ¿Undalección? ¡Adaga-adaga! ¡Oh! ¡Oh no! ¡Nowhen no! ¡Adaga-adaga! ¡Oh! 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 ¡Couió, modalICAU! Hay hiduito Etapa ¡No! ¡Oh, no no noón! ¡No! ¡Oh, doy! ¡Oh, doy! ¡Oh, doy! No, no, no. ¡Amos! ¡Ia! 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 ¡Nooo! ¡Garga! 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 ¡Oooo! ¡Garga, carga! ¡No! ¡Suscríbete al canal! no 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 oh no oh no i want me no 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 i I i don't like yeah i oh Nooo! ¿Dónde? ¿Dónde? no 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 www.cuttable.co.uk si no ¡Uo! ¡Uo! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ahhh! ¡Suscríbete al canal! 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 ok 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 ah No, 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 no. No, 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 no ¡Solo dos! ¿O ya? ¡Halpado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!